Hola que tal, soy Omar Esaú bajándome de este Zeppelin de mi gran queridísimo amigo César Cosío y pues estoy contento de haberlo conocido después de tantos años de andar con él, de andarnos viendo y un tiempo que estuvimos separaditos ahora que nos volvemos a ver, lo felicito por sus treinta y tantos años que está cumpliendo, que viene siendo treinta y cinco años en este Zeppelin, algo mágico y pues me acabo de acordar de un chiste que dice más o menos así este, iba una familia, bueno el papá este, invitó a su niño, dice que a un table, porque ya ahorita la edad está difícil y le dice, este, mijo te voy a meter a este table, y la mamá dice, no, ¿cómo vas a meter al niño al table? aquí hay muchas muchachas desnudas y todo, pregúntale si quiere entrar y le dice, mijo, ¿quieres entrar al table o no? y voltea el niño y dice, papi, tengo duda dice, ya ves, tiene duda, mijo, ¿tienes duda? si, tengo duda, la pidinola señores, pues un saludo y un abrazo desde aquí con el señor César Cusillo, Omar Esaú Dios los bendiga sí, ya sí, ya